Here we go, baby girl 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Es ese amor que a mí me pone de buenas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis peras y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buenas Y cámbiame el mood, ven y dame tu actitud Quiero tener tu mente y amarte fiel